¡Apestas a paranoia! Bueno, no me agrada tu rayo amarillo. Era un cumplido. Ahora la gente teme a Flash. Sí, tengo que cambiar eso. ¿Por qué demonios querrías hacer eso? Te robaste la toxina del miedo. El artista no hurta. ¡Hace un homenaje! Como sea, me lo debes. Tienes un aspecto de miedo. Tiembra en mi presencia, gusano. Te dejaré eso de temblar a ti. ¡Me encantaría analizar tu cerebro! ¡Cerebro de bizarro seré el peor! No estoy tan seguro. ¡Emis, a la muerte! ¿Qué pregunta más tonta me hiciste? Toqué un tema sensible. No recuerdo tener un gemelo. No, yo soy tú, Hal. Entonces sabes que no me gustan los trucos. Ah, entre tú y sinestro. ¡Seg te mantiene despierto! Demasiado café y el estúpido parloteo de los villanos. Espera, ¿de qué lado estás? ¡Ví a estar del lado de la injusticia y opresión! Eso no va a salir bien. Este anillo pertenecía a Vinsur. Hasta que murió en mis manos. Algo que saldaremos aquí y ahora. ¡Huye! Así como siempre haces. ¡Rectráctate, Hal! Demuéstrame lo contrario. ¿Necrón te envió aquí? Sí, pero no le digas que te lo dije. Más te vale estar bromeando. Mi temer superman número uno. Sí, es una verdadera pesadilla. Gente a mar bizarro después de mí golpearte. Tu cabeza ser como pelota roja. Adivinaré. ¿Quieres reventarla? ¡Eso es ser terrible idea! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Bizarro, no gustar idea de payaso. ¿Destruir Metrópolis no está en tu lista? ¡No! ¡Mi salvar, Motrópolis! ¡Bestia roja, ser mala mascota de Bizarro! ¡Sobre mi cadáver! ¡Mi darte libertad! ¡Bestia roja, ser mala mascota de Bizarro! Sí, buena suerte con eso. ¡Mi darte libertad! ¿Así que los guardianes tomaron tu miedo? Créeme, tuve que ganármelo. No importa si no puedes golpearme. No me queda nada que temer. Mi toxina del miedo arreglará eso. Por suerte, tengo un metabolismo súper rápido. Yo pedí el rojo primero. Uso rojo desde hace ones. Debo decir que me queda mejor a mí. La última vez fui muy lento. Y Metrópolis cayó e hizo boom. Hoy será diferente. No entendí tu pregunta. ¡Bizarro no hacer pregunta! ¡Pedir declaración! ¡Pedir declaración! La tenías preparada, ¿verdad? ¿No crees que la gente puede cambiar? Creo en mí mismo y es suficiente. Déjame mostrarte tu error. Debo decir que me encanta tu cola. Gracias, amigo. Solo digo lo que veo.